Ciego De Dios que mira Ciego Si mi si no es padecer Por el hecho de no ver Tengo que tener fe en Dios Si aquí fue triste la historia Arriba estará la gloria Será mi premio mejor Y después El destino me recoja Y si acabe mi congoja Y no tenga que sufrir Le diré A mi Dios que está allá arriba Que he sido ciego en la vida Y que se apiade de mí Y después El destino me recoja Y se acabe mi congoja Y no tenga que sufrir Le diré Le diré A mi Dios que está allá arriba Que he sido ciego en la vida Y que se apiade de mí De mí Y que se apiade de mí Gracias.